¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Esmeralda y en este episodio vamos a explorar el frente de batalla. No hay cosas que ver aquí ni nada. Va a llevar un buen rato. Vamos a ir revisando las casas y tal y espero que los entrenadores del PokéNap no se pasen de toca-pelotas. En fin. En la torre de batalla una niña mayor me dijo que yo valía para los combates. Pero a mí me gustan mucho más los concursos Pokémon. Lo que pasa es que para los concursos soy una patata. Supongo que una cosa es que te guste... Supongo que una cosa es que te guste algo y otra es que realmente valgas. Aplausos a este niño. Aplausos. Toda la puta razón. En serio, vaya reflexión más buena que ha hecho. En fin, sigamos hablando con la peña. ¿Has oído alguna vez hablar de los ases del frente? Es como Treto llama a los siete entrenadores que mandan en los siete edificios del frente de batalla. Evidentemente que he oído hablar de ellos y los he derrotado. Y lo pienso me voy a hacer. Dicen que un entrenador necesita sabiduría, táctica, fortuna, coraje, ánimo, valentía y destreza. Bien, pues yo lo tengo todo. No va a haber nadie que me pare. ¿Eh? Pokémon. ¿Y eso qué es lo que es? Es que esto no está muy bien, macho. O sea, este tío... Tiene las cualidades personales necesarias... Pero en cambio no sabe lo que son los Pokémon. Supongo que esto es lo que le pasa a todo el mundo. Cuando carecen... Perdón, cuando no carecen de una cosa, carecen de otra. Ay, madre mía, es que... Qué difícil es cumplir todos los requisitos. En fin, sigo explorando. Me he dado contra la mesa y bueno, ni me he hecho daño porque es que estoy tan acostumbrado a esas cosas que es que ya... Ni me duele. Sigamos, aquí se podía... ¿Aquí estaban las tutoras de movimientos? No, no estar aquí. ¡Qué ricura! Esa pequeña dice que puede leerles el pensamiento a los Pokémon. O sea, por aquí... Esa niña de ahí... ¿Podría averiguar alguna cualidad en específico de los Pokémon? No sé qué... Esto no me acuerdo. Je, je, je. Yo puedo decirte lo que piensan los Pokémon sobre esto de los combates. Porfa, ¿me dejas ver tus Pokémon? Sí. Voy a dejar que vea plantado. Vale, por esto que dice... Es probable que esta niña nos pueda dar buenas pistas para elegir bien los Pokémon que vayamos a utilizar en el Palacio de Batalla. Es que el Palacio de Batalla es un infierno. Es que es un infierno. Bueno, hay que tener en cuenta un montón de cosas para poder coger a los Pokémon correctos. Y también hay que tener un poquito de suerte. Y yo, la verdad, no conozco estrategias muy buenas para el Palacio de Batalla. Mira, yo la verdad, estas cosas... Hasta hace no demasiado las echo un poco a lo bestia y que sea lo que Dios quiera. Así que no... No podría daros buenas estrategias para el Palacio de Batalla, por ejemplo. Aunque... Sabiendo algo mínimo de la mecánica del Palacio de Batalla y... Leyendo la clase de cosas... Escuchando la clase de cosas que dice la niña esta sobre los Pokémon, intuyo que lo que esta niña puede hacer es darnos buenos consejos para elegir un buen equipo para el Palacio de Batalla. Al ir analizando los Pokémon y tal. Pero vamos... Yo no voy a poder... No voy a poder hacer demasiado con... Esos análisis porque de... O sea, de cómo... O sea, de cuáles... Es que no sé explicarlo. Bueno, me estaba liando bastante, así que decidí parar la grabación, pensarle un poco cómo expresar lo que quería decir y continuar grabando. En fin, que... Si bien yo sé cómo van más o menos las cosas en el Palacio de Batalla, es decir, que no podemos elegir qué ataque utilizarán nuestros Pokémon cada turno, sino que aleatoriamente el Pokémon elegirá el movimiento que vaya a utilizar o la acción que vaya a tomar, porque no siempre van a atacar. Y que hay determinados factores que hacen... O sea, que pueden hacer que el Pokémon haga unas cosas u otras. Pero, pese a ello, no conozco demasiados detalles al respecto. Por lo que, quizá... No pueda hacer mucho uso de lo que nos diga esta niña, por desgracia, pero bueno... Aún así, cuando vaya a ponerme con el Palacio de Batalla, voy a informarme bien acerca de todos esos factores, porque es bastante importante si no quiero tirarme mil años intentando derrotar a Niceto dos veces. Bueno, sigamos. ¿Sabes una cosa? Esa niña juega mucho en la Casa Roja. ¿En la Casa Roja? ¿A qué se refiere exactamente? Me parece a mí que esa niña dice cosas la más de profundas. Sí, y difíciles de entender. Para quienes no entienden mucho... Bueno, quienes no conocen muchos detalles sobre la mecánica del Palacio de Batalla. En fin. Sigamos explorando este lugar. Zig, confío en ti, chiquitín. Y mi pequeño Zig tendrá la Gominola que más le guste si gana. Zig aún parece perdido. Pobre. Qué malos recuerdos da... Mirad el Palacio de Batalla, en serio. Qué malos recuerdos. Quienes habéis combatido aquí... Pues... No tendré muy buenos recuerdos este lugar. Porque por lo que he dicho antes de él, pues... Ya... Se puede ver lo chungo que es de pasar. En fin. Este es el Palacio de Batalla. Este es el Palacio de Batalla. No pierdas de vista tus Pokémon. Esa manera que tengo yo de... Modificar los platos placeres que no sé de dónde vienen. En fin, sigamos. Algo un poquito para la piña. Mi Pokémon suele ser muy dócil. Pero, oye... Cuando participa en un combate sin tutela, es como si se transformara en una bestia salvaje. Se vuelve muy agresivo. Da miedo verlo. Ahora que dice lo de dócil, me acuerdo de que en la tienda de Pueblo Pardal... Me dijeron que... Según la naturaleza, un Pokémon... Podría hacer unas cosas u otras. Vamos... Que la naturaleza era uno de los factores de los que hablé antes. Y que, por ejemplo, un Pokémon de naturaleza amable, pues... A un Pokémon de naturaleza amable no le gustaría mucho herir a los demás con sus ataques. Pero bueno, sobre esto ya voy a informarme un poquito más adelante. Es que es... Y luego dicen que esto es para niños. Habría que verlos a ellos pasándose el Palacio Batalla. A ver cuánto aguantan. Para los tipos robustos como yo, los Pokémon robustos son los mejores. La mejor defensa es un buen ataque. Y viceversa. Y un ataque incesante es aún mejor. Pero yo... Pero yo no quería hablarte de esto. De vez en cuando pasa por aquí una señorita realmente hermosa. Ella dice que puede adivinar lo que piensan los Pokémon. No sé si... No sé si será verdad lo que dice, pero es que es guapa de verdad. ¿Eh? ¿Por qué me miras así? Pues porque me da... Que tú lo que quieres no son detalles sobre tus Pokémon. Sino otra cosa. No, pues de esto... Yo no me acordaba. Pero en cuanto me lo dijo este Karateka... Se me vino a la mente que en una revista... No sé ya... Te da de tiempo... Leí algo de una que se pasaba por aquí de vez en cuando. Gente, hay que informarme también al respecto. No tengo tiempo de ayudarme. Hmm... Parece que la clave para ganar combates en este sitio está en la naturaleza de los Pokémon y en los movimientos que han aprendido. Concretamente, en lo bien que se corresponden los movimientos del Pokémon con su naturaleza. Si un Pokémon tiene problemas y no rinde como se espera de él, a lo mejor es que los movimientos que usa no tienen nada que ver con su naturaleza. Tengo que formarlo bien porque es que si no va a ser un puto desastre. Se acaban de hacer las cosas a lo bestia. Y en su momento lo dice a lo bestia y... Bueno, imaginaríais... Imaginaríais los sufrimientos... Me tendría que pasar aquí... Jugando a la bestia en un lugar como este... Pero eso no va a volver a pasar. Este me informaré bien. Me preguntaban qué clase de naturaleza tendrá un Pokémon que hace más... Me preguntaban qué clase de naturaleza tendrá un Pokémon que hace más y más débiles a sus rivales hasta agotarlos. Me sorprendería que fuese de naturaleza floja... Pero, bah... No puede ser. Hmm... Pero creo que hay más factores aparte de la naturaleza. No sé. Ya me informaré al respecto de dónde hacerlo. Pero vamos, yo no voy a ponerlo a competir en el palacio de batalla hasta que no esté bien informado. A veces veo entrar ahí a un anciano que tiene pinta de ser muy importante. Menudos Pokémon que lleva. Pero, a pesar de todo, parece ser un tipo agradable. Bueno, sí. La verdad es que Aniceto se veía un tipo bastante agradable en el anime. De su... Comportamiento, de su personalidad en el juego no me acuerdo nada bien. Pero, vamos... Del anime, que lo tengo un poquito más fresco. Pues sí. Y era bastante agradable. Me da que aquí les va a pasar carotas. El tema este... De no poder... No poder elegir lo que van a hacer mis Pokémon. Voy a tener que confiar bastante en... Una buena estrategia y... A necesitar un poquito de suerte. En fin. Sigamos con esto. Me apetecería... También haceros un pequeño spoiler... Del manga de Pokémon. Con una cosa... Un tanto graciosa. Que pasa... Cuando Esmeralda llega al palacio de batalla. Es que hacen un razonamiento que a mí me parece un tanto gracioso. Pero bueno. No va a dar más detalles porque se los voy a spoiler. En fin. Sigamos. La gente dice que soy un metomentodo, pero es que no puedo evitarlo. ¡Tienes la gorra torcida! ¡Mira qué de basura hay en el suelo! ¡Uy! Es hora de cenar. No sé si podré... No sé si podré soportar quedarme solo mirando el palacio de batalla. El frente de batalla no es solo para entrenadores fuertes. Parece que aquí también hay gente... Parece que aquí también hay gente con habilidades especiales. Ese treto... Puede que haya construido este lugar pensando en hacer algo aún más grande. O sea, el dojo... No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero había oído que había una belleza despampante en el dojo batalla. O sea... ¿Y sabes lo que...? Perdón. ¿Y sabes lo que me he encontrado en realidad? Una banda de artistas marciales sudados, malolientes y salvajes. Este es el dojo batalla. Hazte con un buen equipo. Esto no va a dar la forma del anime y... No es que fuese demasiado agradable. No he dormido nada esta semana, pero ya tengo el equipo invencible. Voy a hacer historia en el dojo batalla. Aquí los combates por eliminación... Con un juez que... Después de tres turnos de combate... Tiene en cuenta varios factores para determinar qué Pokémon ha ganado y qué Pokémon ha perdido, pues... O... Si ambos han perdido. En caso de que consigan... Bueno... Con este sistema de combate las cosas pueden ser difíciles y no logran acabar rápido con algunos enemigos. Y los tanques... Pueden ser mortales. Uff... En el dojo batalla, el orden de los Pokémon es algo clave. Por ejemplo, si tu primer Pokémon tiene ciertas deficiencias, trata de compensarlo poniendo de segundo Pokémon... Poniendo de segundo Pokémon a... Poniendo de segundo Pokémon a uno cuyos movimientos sean muy eficaces contra el primero. Creo que esa es la estrategia adecuada para formar un buen equipo. Pues mira, debería tenerlo en cuenta también. Y no cerras más a la bestia. He perdido por decisión del juez. Creo que hice mal en usar tantos movimientos defensivos sin no atacar. El juez me ha dado la victoria. Mi táctica de atacar sin cesar al... Mi táctica de atacar sin cesar al Pokémon del rival ha funcionado. Hemos empatado. Cuando se acabó el tiempo, tanto mi Pokémon como el del rival tenían el mismo número de PS. Hombre, pero... Hasta donde yo sé, el número de PS no lo es todo. Ni muchísimo menos. ¡Venga, hija mía! Vete y gana unos combates, papá. Eres igualita a tu madre. Contigo no va a poder nadie. Soy mucho mejor que mi padre entrenando Pokémon. Espera. Más o menos constancia. Aunque no lo parezca ahora, en mi época ya voy a ganar a un líder de gimnasio. Quién sabe, si me lo propusiera, quizás podría volver a saborear la gloria. Aquí los líderes de gimnasio no es que tengan muy buena reputación. O sea, cerca de la cúpula batalla había unos animadores que, si no mal recuerdo, fueron vapuleados en combate por táctio. Estaban ahí peleándose entre ellos y decía uno de ellos, no os merecéis ni apoyar a un líder de gimnasio. Perdón. Ni animar a un líder de gimnasio. Así que mucha fama en los que tengan aquí. Así que jactarse aquí de haber tratado líderes de gimnasio quizás no sea lo más adecuado, pero bueno. Me da que aquí tampoco voy a tener nada importante. Llevo 70 años entrenando Pokémon. Todos me considerarían una leyenda viva y me rindo en sus honores. Soy el mejor cría Pokémon. Si llegas a alcanzar mi maestría podrás reconocer las habilidades de un Pokémon nada más verlo. Tú parece que sabes algo de entrenar. ¿Te interesaría? ¿Te interesa conocer las habilidades de tus propios Pokémon? Venga, veamos esos Pokémon que llevas ahí. No sé exactamente este hombre qué es lo que nos puede decir sobre nuestros Pokémon. De este a grandes frascos diría que posee habilidades normales. Vale, creo que ya sé de lo que está hablando. Debe de estar hablando de los Ships. Probablemente esté hablando de los Ships. Debe de estar hablando de eso. No sé, ya pondré un callout para confirmarlo, pero... Por lo que está diciendo... Igual de los Ships. Es una característica muy buena. Sí, así la definiría yo. No sé, yo tengo más por ir, pero... Vamos a ver... Este señor me ha dicho que mi Pokémon es extraordinario. Me alegro de haberlo entrenado bien. Pues esto me huele a Eps, eh. Pero no sé, ya con callout lo dejaré todo claro. Este señor me ha... Este señor me ha dicho que mi Pokémon es extraordinario. Y eso que no me he esmerado mucho. Esto me hace pensar en Eps. Pues no sé. Ya con callout lo dejaré todo claro. ¿Era aquí lo de las tutoras? No, tampoco. ¿Entrevistarán hoy algún entrenador de los buenos? Necesito tomarme estos... Necesito tomarme estos descansos después de unos combates tan duros. Pero lo que no puedo es dejar de pensar en estrategias y movimientos. Si abriese un restaurante aquí seguro que me forraba. Sí, seguramente. En fin. Sigamos. ¿Igual están aquí las tutoras? No. Se ve que no. Qué sitio más raro. Me da hasta miedo. Eh, ¿qué tal? Si quieres saber algo sobre el frente de batalla, yo soy tu hombre. Se puede decir que soy un forofo... Se puede decir que soy el forofo del frente. Solo para asegurarme, tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Pues estaré encantado de contarte las últimas noticias del frente de batalla. Déjame pensar... Creo que multijugador con conexión de la torre de batalla es lo que más mola. Si estás con un amigo, ve a la sala de batalla de combates... Ve a la sala de batalla de combates multijugador con conexión. Si tu amigo es muy fuerte, prepárate para enfrentarte a enemigos muy duros. No puede ser... ¿Y estos de aquí? Qué increíble poder de persuasión. Nadie puede compararse a mi mentor. Vale. Serán admiradores suyos. Qué extraordinario poder adivinatorio. Nadie puede compararse a mi mentor. Qué magnífico poder de observación. Nadie puede compararse a mi mentor. Bueno... Quería llegar lo antes posible para ponerme a luchar, pero me he mareado en el barco. Esto de hacer el sonido de la bobitona se me está dando cada vez mejor. Por fin estoy en el frente de batalla. Ya verás como triunfo aquí con todos mis encantos y habilidades. Esta plata está llena de tipos duros. ¿No crees? Esto es el frente de batalla. En fin. Les doy mil vueltas a todos mis amigos, pero aquí... He hecho el ridículo. Pero aquí no me va a hacer la batalla, ¿no? No te creas que al frente de batalla puede venir cualquiera, ¿eh? Aquí solo invitan a los entrenadores que han demostrado que valen. Por eso muchos entrenadores ni han oído hablar de este lugar. Creo que soy el único... Creo que soy el único de por aquí que... Con alguna razón que se me escapa... Prefiere pescar a combatir. ¿Cómo? ¿Que aquí no pica nada? Vaya, qué fastidio. Pero... Hombre, si te pones a pescar desde aquí... Mmm... Pues yo la verdad te admiraría bastante porque... Quiero ser para este nivel... No se puede pescar en el agua. Voy a estar un poquito más bajo. Aquí tenemos la cúpula de batalla. Ah, con que esto es la cúpula de batalla. No pienso dejarme ganar por ninguno de esos a los que llaman caballeros. Pero... ¿Por dónde se entra ese sitio? Vamos bien. Aunque verdad... La puerta esta... No tiene mucha vida de puerta. ¿Eh? ¿Tú también piensas entrar en la cúpula de batalla? Pues te deseo toda la suerte del mundo. Ojalá ganemos los dos y nos encontremos en la final. Tengo que decir que la cúpula de batalla es probablemente... Es probablemente... El edificio más fácil de todos. Yo creo que la cúpula de batalla es el más fácil. Es que, tío... El resto... Son mucho más chungos. El palacio... La fábrica... Esto no hay ahí... La cierre de batalla tampoco se queda corta... Y la pirámide no, digamos. Vamos. Es que... La cúpula de batalla... No sé. Yo creo que es... Yo creo que es la más fácil. Es la más fácil de todas, creo yo. Es que, tío... Básicamente puedes ver el equipo del rival antes de combatir contra él y todo. Y según los Pokémon que tú escojas, pues... El rival... Escogerá unos u otros. Por la posición en la que esté... En el miniequipo que se forma al combatir ahí. No sé. Es algo bastante fácil. Si tiene un poquito de suerte... Es muy fácil de ganar aquí. Con un equipo equilibrado y un poquito de suerte ya bastado. En fin. Y por aquí estarán los alineadores estos... Vale. Yo, por alguna razón... Pensaba que eran cuatro personas, pero... Ahora... Me cosco de quiénes son. Son estos... Tres. Y bueno, había una persona que nos decía eso de que eran... O sea, que les había apuleado... Táctio. Como dije antes. No. Y dije que... Sabía que eran unos a los que había apuleado Táctio. Pero lo que no dije es... Cómo sabía tal cosa. Pues bueno, básicamente porque nos lo dijo una persona. Concretamente esta de aquí. ¿Verdad? Sí, es este. Igual por aquí cerca hay otra persona... Que fuera... La que nos... Dijo tal cosa. Pero no. Es esta de aquí. Es que no debería que te cobró una opuesta. Seguridad de la... Mira, eso estoy discutiendo. Resulta difícil de creer, pero antes eran entrenadores y de los buenos. Vamos, que eran famosos y todo. Pero en un torneo hubo un entrenador que los eclipsó totalmente. Les dio una paliza tremenda a todos. Y ahora son unos fans incondicionales y van a animarlo a la cúpula batalla siempre que participa en un torneo. Mmm... ¿Y qué tal si no es Táctio el que... Estarán mirando? Normalmente suena que los personajes estos decían que sí que era Táctio. Pero... ¿Qué estás diciendo, chaval? Menuda dontería. ¿Sabes lo que te digo? Que era mí a quien miraba. ¿Que qué? Bah... Eso fue porque estaba sentado a mi lado, ¿Lista? El astro de la cúpula me estaba mirando a mí. Y sólo a mí. Sí. Sin lugar a dudas era Táctio. Es que... Yo en un principio pensaba que de quien hablaban era de Táctio. Pero al leer el texto de otro chico me entró la duda. Ok. Ahora que he leído el de este chico de aquí, del admirador, vamos. Ahora ya no me cabe la menor duda de que admiraba a Táctio. En fin. Y esta acción de aquí es el que nos decía lo de los líderes de gimnasio. Venga ya. Dejad de discutir. Parecéis críos. Menudos fans de pacotilla. No os merecéis animar ni a un líder de gimnasio. El astro de la cúpula. Es para mí. Es mi único ídolo. Madre mía. Eso de que es para mí que hice a unos fans... Realmente da muy mal rollo. Pero... En fin. Tengo una vuelta por aquí. Vale. Pensaba que se había colgado el juego o algo. Habría ganado si hubiese dejado este Pokémon de reserva. Conviene estudiar... Conviene estudiar cuidadosamente los Pokémon del rival antes de elegir los que vas a sacar tú. Lo que quería decirte es que tienes que tener un poquito de suerte. Para que tus Pokémon... Estén... O sea... Los Pokémon de tu equipo... Estén... Es que no sé explicarlo. Hay que tener suerte para que... Los Pokémon de tu equipo estén... En un orden... Que sea el mismo... Que el orden en el que estén los Pokémon... ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? A ver... Es que... Explicar este detalle también es un poquito complicado. Hay que tener suerte para que los... Pokémon de tu equipo que tienen ventaja... Contra los Pokémon... De tu rival... Estén... En el mismo número... De la lista que ellos. Vamos que si... Tu primer Pokémon... O sea... Que si uno de los Pokémon de tu equipo tiene ventaja... Contra uno de los del rival... Pues que estén en el mismo lugar del equipo. De esta manera pues todo estará bien. Pero si no pues... Uno lo puede llevar claro. ¿Lo has visto? ¿Has visto el último torneo de combates? Elis ganó y demostró que por hoy no tiene rival. Echa un vistazo a los resultados. Están en el monitor que hay al lado del PC. Cuando un entrenador logra varias victorias seguidas en los torneos de la cúpula batalla... Pronto se corre la voz y se convierte en una estrella. La reputación de la cúpula batalla atrae a los mejores entrenadores. Las auténticas superestrellas son las que consiguen seguir ganando trofeos. Me tocó enfrentarme a uno de los favoritos justo en la primera ronda. Ni que decir tiene que machacó. En esa casa de ahí me suena que había algo importante pero no recuerdo exactamente el qué. Pero bueno, ya lo veremos después. Dicen que han visto a un Pokémon que tiene una cola larguísima en algún sitio del frente de batalla. Tienen que ser adorables, seguro. Los desafíos pueden esperar. Yo quiero encontrar a ese Pokémon. Y esto al final era un sitio importante. Evidentemente que era un sitio importante porque aquí sí que es donde están las tutoras. Bien, perfecto. Quizás ahora no lo parezca pero yo en su día fui una gran entrenadora. Decían que yo era la bella y la... Decían que yo era la bella y la bestia. Las dos juntas. ¿Qué? Ah, que no me crees. Pues no te pienses que solo soy una pobre viejecita. Como esa ahí enfrente. Te lo voy a demostrar. Les puedo enseñar a tus Pokémon movimientos especiales. Pero las lecciones no son gratis, claro. Yo cobro en puntos de batalla. Bien, bien. ¿Qué quieres que te enseñe? Pues bueno, aquí tenemos una serie de movimientos bastante cool. Podríamos también aprender en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja por tutores de movimientos gratuitos. La diferencia es que esos tutores de movimientos solamente podían enseñar esos movimientos una vez. Aquí sin embargo, aunque el servicio no sea gratuito, Mientras uno tenga los puntos de batalla necesarios, puede enseñar sus movimientos tantas veces como uno quiera. Eso es algo muy positivo. ¿Cómo? ¿Ya no quieres? En fin, si quieres aprender algo bueno, ven a verme cuando quieras. Sí, cuando yo tenga puntos de batalla acumulados. Joder, me he dado la tecla equivocada, tío. Sé que resulta difícil de creer, pero yo antes era una entrenadora fantástica. Tenía fama de ser una nadadora poco menos que invencible. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿No me crees? A diferencia de esa abuelita de ahí, yo aún tengo mucho que enseñar. Y puedo demostrártelo. Puedo enseñarte movimientos alucinantes, como dicen los jóvenes. Aunque, claro, aprender un movimiento te costará puntos de batalla. Bien, bien. ¿Qué quieres que te enseñe? Pues aquí tenemos otros movimientos. Estos no se ven tan cool, pero... También tenemos los puños elementales. Que me serán útiles cuando tengas suficientes puntos de batalla. En fin, cerramos esto. ¿Cómo? ¿Ya no quieres? En fin, si quieres aprender algo bueno, ven a verme cuando quieras. Cuando tengas puntos de batalla y todo eso. Seguro que al ver a esas viejecitas ponerse verdes... Seguro que al ver a esas viejecitas ponerse verdes, pensarás que no pueden ni verse, ¿verdad? Pero yo creo que si se llevasen tan mal, no estarían todo el rato juntas, ¿no? No es del todo cierto. Eso es una falacia. Cuando yo era un apuesto joven, esas ancianas de ahí eran las entrenadoras más guapas y más fuertes que había. Eran la envidia de todas las demás. Ni siquiera la edad ha echado a perder sus encantos ni sus habilidades. De hecho, juraría que sus movimientos Pokémon son ahora más que perfectos. De todos modos, siento no sé qué al verlas. Ay, el tiempo es tan cruel. La nostalgia. Bueno. Es de la gente viable, es verdad. Vamos para la fábrica. Quedan unos malos recuerdos. Estos dos decían que no hacían falta Pokémon y todo eso. Para combatir aquí, ya que se podía coger Pokémon de préstamo. Lo que yo no sé es cómo han podido llegar hasta aquí si no tienen Pokémon. Eso es lo que yo no contigo. Eh, colega. ¿Seguro que podemos combatir aunque no tengamos ni un Pokémon? ¡Claro! ¡Seguro que no pasa nada! Creo. ¿Recuerda lo que dijo el... ¿Recuerda lo que dijo el gorila ese del mostrador? ¡Yo te presto los Pokémon! Es que parece un poquito raro eso de que hayan llegado hasta aquí sin tener un solo Pokémon. No sé. Es un poquito... extraño. Supongo que serán menos... ¡Animadores invitados! Y nos habrá picado el bufanillo. Porque es que yo no me lo explico. Eso de ahí es la fábrica batalla. Ahí te prestan Pokémon muy fuertes. Siempre me he preguntado quién será el guapo que los entrena. Buena pregunta. Bueno. Pues vamos a darnos una vuelta por aquí. Qué mal recorte me de ese sitio. Hola, ¿qué tal? Seguro que crees que aquí los combates están chupados porque Nozo necesita un equipo experto de Pokémon, ¿verdad? Pues yo no estaría tan segura. Si no tienes suficientes... Si no tienes suficientes conocimientos sobre los Pokémon y sus movimientos, te va a ser difícil ganar. ¿Sabías que los guías que trabajan aquí te dan pistas sobre los rivales? Pues yo no sé si es cosa mía, pero no pillo ni una, oye. Las cosas no me han ido muy bien, que digamos. Es importante ver cómo se portan los Pokémon de Turripal en combate para saber si merecen la pena o no. Cambio un Pokémon malo por otro peor. Creí que era justo el que necesitaba. Me han dado una buena tunda. La fábrica yo creo que es... Yo creo que... Sí, se puede decir que supera en dificultad al Palacio Batalla. Es que... Yo siempre he pensado que están... Ahí, ahí. O sea, están muy igualados los dos sitios. Son extremadamente difíciles. No son para cualquiera. Pero, o sea, yo creo que bien pensado... La fábrica es todavía más chunga. El punto positivo es que uno no tiene que esforzarse en conseguir buenos Pokémon. Por eso uno tiene que preocuparse en lo más mínimo. Porque la fábrica Batalla Fonte se va a utilizar Pokémon de préstamo. Así que... Por el tema de entrenar Pokémon específicamente para pasarse ese sitio... Pues... No hay que preocuparse en absoluto. Ahora, por la suerte que uno pueda tener con los Pokémon que le toquen para elegir... Uno puede... Avanzar... Muy bien. O se puede llevar de hostias. Y... También... El tema de los rivales. Si te salen rivales con Pokémon cutres... Pues... Puedes vencerlos fácilmente, pero... No tienes la opción de cambiar tu equipo. Mientras que si luchas contra... Rivales con Pokémon fuertes, pues... Puede que el combate cueste más, pero... Tendrás Pokémon buenos que podrás incorporar a tu equipo. Pues incluyendo a los anteriores. Y luego está el combate contra salir. Y ahí da igual si tiene Pokémon cutrezo o no, porque... Como va a ser el final del set, da igual que no podamos cambiar a uno de nuestros Pokémon... Por uno de los suyos, que sea mejor. En fin, que aquí todo va a depender de la suerte y... Espero que cuando me ponga con la fábrica a batalla... Esté de mi lado, porque si no estoy jodido. En fin, sigamos explorando esto. Y me estoy enredados. Bueno... ¿Habíamos entrado aquí? Sí, 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 sí. Aquí hemos entrado, aquí hemos entrado. A ver... ¿Qué más puedo hacer por aquí? ¿Te ha traído aquí...? ¿Te ha traído a ti también el tantreto? Qué tipo más raro, ¿no te parece? Es como si supiese de verdad elegir a los mejores entrenadores, pero... Nunca lo he visto combatir por sí mismo. Curioso. Aquí está el servicio del canje. Es lo que este edificio se distingue de los demás. Con el símbolo del frente de este puesto. Centro del servicio de canje. Canjea tus puntos de batalla. Sí, por fin he conseguido suficientes puntos de batalla. Creo que voy a canjearlos por un muñeco de peluche gigante. Mejor es canjearlos por algunos objetos. Creo yo. Eh, tú, ¿a qué viene esa cara? Al peluche que llevo encima no le gusta nada que lo miren así. Si quieres uno, cómpratelo. ¿A que sí? Es mucho. ¡Ay, qué bonitos! Me gustaría tenerlos todos. Me gustaría apachurrarlos todos. Muñecos grandes. Muñecos pequeñitos. Los quiero todos para mí. No te preocupes, ya se encargará mamá. Si eso es lo que quieres, haré lo que sea para conseguirlo, cariño. Hola, este es el servicio de... Hola, este es el centro del servicio de canje. Aquí podemos cambiar tus puntos de batalla por fabulosos premios. Elige el premio que desees en la lista. Quedará en pelures, ¿no? Sí. Y otras cosas para la base secreta. También darán vitaminas y algunos objetos para equipar a los Pokémon, pero no sé... ¿Qué más? Igual aquí dan más cosas para eso. Para la base secreta. Sí, así es. Vale, pues por lo visto aquí dan cosas para la base secreta y todo eso. Y aquí está donde den los objetos para equipar a los Pokémon. Y... Algunas vitaminas. Y cosas como el caramelo raro, por ejemplo. Bueno, no sé quién dado... Qué tipo de cosas. Voy a comprobarlo ahora mismo. Vale, esta es la que da los objetos forestos. Hierro blanca, garra rápida, hierba mental, pelo brillo, cinta elegida, roca del rey, cinta focus, periscopio. Bueno, y esta será la que da las vitaminas y todo eso. Sí, así es. ¿Tenía el caramelo raro? No. No da el caramelo raro, está... Vale. Si consigo esos objetos que hay ahí, mis Pokémon serán más fuertes. Apoftaría lo que fuera, no me cabe duda. ¿Sabes una cosa? Si supieras tu récord en cualquiera de los escenarios del frente de batalla, te darán más y más puntos de batalla. Bueno, ahora veremos la torre, que es un lugar importante si queremos clonar. Voy primero a la torre. No voy a tirar más para allá todavía. Madre mía, y yo que no había perdido nunca antes. Pero esta vez me han tratado sin contemplaciones y encima van y me dicen que no valgo para nada. Madre mía. Este pobre se topó con un entrenador que Luis utiliza en la torre de batalla. Mira como lo han dejado. No lo olvides si alguna vez decides entrar en la torre de batalla. Guau, es gigantesca. Solo con ver la torre de batalla uno sabe que es un lugar especial. Esta es la torre de batalla. Nada como una buena rancha para demostrar lo que vale. La torre de batalla es un poquito simple al encuentro de los combates. Uno no tiene que apoyarse con Pokémon prestados. Ni depender de la suerte. Ni de un juez. Eso es bueno. Y bueno, aquí básicamente aparece uno, un aprendiz. Al cual le podemos dar ciertos consejos para su equipo y todo eso. Y puede que nos encontremos a esa persona como compañera o como rival en la torre de batalla. Así que hay que tener en cuenta los consejos que les damos. Porque podemos conseguir un buen aliado o un peligroso enemigo. No puedo creerlo. Eres tú de verdad, Lex. Guau, alucinante. Soy Lara. Soy Lara, encantada de conocerte. Lex, eres muy fuerte, ¿a que sí? Todo el mundo habla de ti. Ah, tengo una idea. Te pediré que me aconsejes, Lex. Así yo también me haré más fuerte. ¿A que es buena idea? Por favor, necesito que me aconsejes. Sí. Yupi, sabía que tenías buen corazón, Lex. ¿Qué puedo preguntarte primero? Ah, sí, ya sé. Y la pregunta es... Para participar en un desafío de la torre de batalla, ¿qué nivel elijo? ¿El nivel 50 o el nivel libre? ¿Qué sería mejor para mí? Probablemente esto influya, ¿eh? Probablemente... Después de esto solamente aparezca... Probablemente después de esto solamente aparezca en el nivel que le digamos. O quizá aparezcan ambos pero con más frecuencia en el que le digamos. No sé, yo no me he encontrado con ningún aprendiz. No me he encontrado con ningún aprendiz. Al jugar a Pokémon Esmeralda nos comete la torre de batalla. Así que... No puedo decir nada. Pero voy a decir nivel 50. Has dicho nivel 50. Muchas gracias por tu respuesta. Creo que eso es todo lo que quería preguntarte. Nos vemos aquí otra vez, ¿vale? Gracias. Bueno... Este lugar también es muy importante porque aquí es donde se puede clonar. Ya haré un vídeo sobre eso pronto. Una vez dentro de la torre de batalla, no puedes salir hasta que venzas a 7 entrenadores seguidos... No puedes salir hasta que venzas a 7 entrenadores seguidos o pierdas. Asegúrate de que puedes aceptar un desafío de estas dimensiones. Aquí guardan el número de combates seguidos que ganas. Espero no perder y hacer el ridículo. Bueno... ¿Tienes un segundo? Quería hacerte una pregunta. Cuando disputas un combate aquí en la torre de batalla, ¿en qué momento del combate te gustaría gritar algo muy alto? Ah, vale. Esto parece que hay una frase que decir. Probablemente... Probablemente se diga en los combates en conexiones que yo, como no he probado eso, pues... Me he metido de individuales, pero bueno. Eh... Vamos a decir... Vale, empezar. Vale. No le había pensado el fruto, pero ya lo tengo claro. O sea... Los entrenadores... El entrenador tiene una frase que decir al empezar o desde que empieza el combate. Algo que decir... Si te derrotan, algo que decir si los derrotas. Y lo de yo que sé debe de ser para... A... Cancelar. O sea que tendremos que ir modificando las frases una por una. Si queremos poner frases nada más. No sé cuáles son las predeterminadas de todas maneras. Vamos a comprobarlas. ¡Al empezar! Ya. ¿Y qué te gustaría gritar al empezar un combate? Tienes ganas de luchar, eso es lo que viene... Es que no sé, al verlo así separado... Es que básicamente parece... Parece un robot. ¡No! ¿Cuándo mano? ¡Genial! ¡Genial! ¡Alucina! ¡No! ¿Cuándo pierdo? ¡Va! ¡Qué bajón! ¡Déjame! Ya veo. ¡Uff! Voy a ver si hemos terminado. Sólo tenemos que dar la sierpa y la pirámide. En esta casa los caballaban a... Miaud por un Skitty, ¿no? Sí, así es. Mi Pokémon es un Miaud. ¿Lo conoces? ¿A que es una monada? Si quieres te lo cambio por uno tuyo. ¿Qué tal si cambias? ¿Qué tal cambiar tu Skitty por mi Miaud? No, no puedo. Me tomo una mano. ¿A que no? Bueno, mi Plin. En fin, ya sabes dónde me tienes. Sí, ya lo sé. Aquí está la casa del reto. ¡Hola, hola! Perdona por lo pequeño del sitio. Pero en fin, Lex. Déjame darte la bienvenida al frente de batalla. Este es mi sueño. Me ha llevado años, pero por fin he conseguido hacerlo realidad. Ahora que lo pienso, la verdad es que ha sido un viaje largo y agotador. Dejé mi hogar hace mucho tiempo en busca de los entrenadores más fuertes. Nadie sabe el trabajo que me ha costado conseguirlo. Pero bueno, todo eso ya pasó. Ya no hay por qué lamentarse. Ahora solo quiero que disfrutes todo lo que puedas de este lugar mágico. Lex, quiero entregarte esto como recuerdo de todas las ocasiones en que se cruzaron nuestros caminos. Tres puntos de batalla gratis. En el pase del frente podrás ver los puntos de batalla que tienes. A medida que mejoren tus resultados en el frente de batalla, se será más generoso a la hora de darte puntos. Usa los puntos para los que consideres. Cámbialos por objetos si quieres. Sí, por los movimientos de tutor y todo eso. Hoy no pienso parar de combatir hasta que no haya ganado un símbolo, ea. Ojalá no haya también esa determinación. Bueno... Pues ahora... Vamos a revisar los futuros edificios y empezaremos con la pirámide de batalla. ¿Esto qué es? ¡Hall de las clasificaciones! Apúntate los mejores records. Aquí hay una persona que se ha asustado de un esmirgol. Yo... 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 ¡Lo he visto! Era una especie de Pokémon pegajoso y con una cola muy larga. Estaba escondido debajo de esa piedra y no dejaba de mirarme. ¡Ay, qué repelús! Sí, un esmirgol... Observando... Desde la entrada de la... Cueva de ahí. ¡Guay, sí! ¡El hall de las clasificaciones! Yo quiero pasar a... Yo quiero pasar a la historia como un gran campeón y que grabe aquí mi nombre con letras de oro. Este es el archiconocido hall de las clasificaciones. Aquí es donde inmortalizamos a los entrenadores que dejan récords inolvidables en el frente de batalla. Oye, ¿estás tú en esa lista? No. Pues ya somos dos. Seguro que lucharías con más ganas si vieras aquí el nombre de un amigo tuyo. Récordes de la cúpula batalla, la cierpe batalla y la fábrica batalla. Y aquí pondrán los otros cuatro, ¿no? O tres y otro en medio. Récord del palacio batalla, el dojo batalla y la pirámide batalla. Me he hecho ahí un lío tremendo. Voy a leerlo de nuevo. Bien. Récord del palacio batalla, el dojo batalla y la pirámide batalla. Y entonces aquí estará lo de la torre batalla. Así es. Aquí no está mi nombre, eh. Pero vamos, es normal porque aún no he participado en ningún combate. Jeje. 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 Bueno. La pirámide batalla es muy dura. Nunca podré llegar hasta arriba del todo. Aunque siempre puedo tratar de llegar escalando por fuera. No creo que te vaya muy bien haciendo eso. Sobre todo si te pillan los reyes. Cuando estén ahí de vigilancia. Me crezco en las tinieblas, sí. ¿Hay algo que sea digno de mí? Nada, salvo la pirámide batalla. ¿Acaso hay algo mejor que perderse entre las tinieblas y la desesperación? Sí, muchas más cosas. Vale, este da puntos ahí alrededor de la valla. ¿La conoces? ¿Conoces la leyenda de la pirámide batalla? Cuando un entrenador armado de valor llega a la cima dorada, un hombre entre los hombres saldrá a su encuentro. ¿No conocías esta leyenda? Pues claro que no. Me la acabo de inventar. ¿Y qué significa? Me dirás. Bueno, eso... No puedo decírtelo. Tendré que averiguarlo por mí mismo superando la pirámide batalla y va a ser duro de cojones. Ay, pichoncito, eres maravilloso. Estoy deseando empezar a luchar. Venga, vamos corriendo a una de esas salas de combates múltiples. Cuando entremos juntos en el salón de batalla, dejaremos a todos atrás con el poder de nuestro amor. Irán cayendo uno a uno como piezas de dominó. Contigo a mi lado, la victoria está más que asegurada. Ah, vale, vale. Estos creo que apostaban... O sea, que eran puntos de batalla para apostar y todo eso. Y si ganábamos... Estos creo que apostaban puntos de batalla en un edificio. Y si ganábamos nosotros, pues nos daban el doble o algo así. No sé, nunca lo he probado, así que no lo sé. Pero es algo heredino. Pero esos entrenadores, ¿qué están haciendo? Deberían estar combatiendo, ¿no? ¿Y tú qué es lo que quieres? ¿No ves que estamos ocupados? ¿O es que no puedes esperar? He apostado otra vez por el entrenador equivocado. Quizás debería combatir yo misma, como hacen los demás. Yo reconozco a un entrenador ganador nada más verlo. Ese entrenador es bueno, pero no lo veo con el aguante necesario para la cúpula de batalla. Por lo visto... Tenemos que tener ciertos logros aquí para poder apostar. Y supongo que también el número mínimo de puntos de batalla para poder hacerlo. Hay un mínimo de 5 y un máximo de 15. O sea, se puede apostar 5, 10 o 15 puntos de batalla. Y si ganamos donde apuesten, pues... Conseguiremos 10, 20 o 30, respectivamente. No sé, no lo he probado y no sé exactamente si se aplica solamente un edificio o si se aplica todos... No sé. Voy a poner un callout. Bueno... Fue el más rápido que mi bici. Igualito que cuando combato. He ganado algunos combates en menos que canta un gallo. Bueno, va a ser mejor que vaya a la piramide de batalla, porque es que si no, la voy a dejar de lado. ¿Sabes una cosa? Resulta que si corras y te ve los entrenadores, irán a por ti. Si no quieres líos, no llames la atención e intenta pasar sin que se den cuenta. ¡Oh, qué rabia! Tenía un montón de objetos y los perdí todos cuando perdí el combate. ¡Ah! ¡Hola! Si quieres, te contaré las calamidades que te aguardan en la pirámide. Y el 50. ¡Ah! Veo una lluvia de chispas y bajo ella veo a tus Pokémon luchando contra la parálisis. Sí, porque... En los distintos... En las distintas plantas de la pirámide de batalla, los Pokémon salvajes tienen modus operandi distintos. Por ejemplo, no dejarte escapar del combate, paralizándote en números de todos los caminos. Tendría que informarte antes de probar la pirámide de batalla. Que creas en mis predicciones o no depende solamente de ti. El futuro siempre se puede cambiar, te deseo mucha suerte. Nivel libre. ¡Ah! Veo una lluvia de chispas y bajo ella veo a tus Pokémon luchando contra la parálisis. Vale. Como he visto, tenemos el mismo futuro durante lo que dijamos. Bueno. Por aquí podremos conseguir Asunogudo. Y tirar hacia el Ocobataller. Pero ya lo veremos en el siguiente episodio. Ahora quiero ir a la sierve de batalla. ¿Pero dónde está exactamente...? ¡Por ahí! Está por este camino. Está por este camino. Ahí está. Oye, oye. ¿No crees que aquí podrás sacarles mucho partido a las habilidades especiales de los Pokémon? Sí. Pero más bien tendré que confiar en la suerte. Por algo, la As de la frente de batalla sea una fortuna. ¡Ugh! ¡La he pifiado! ¡Y solo me quedaba una sala! En este lugar hay que tener cuidado con venenos, paralizantes y demás. Es jodido. Aunque no te lo creas, he terminado el desafío diez veces sin tener que enfrentarme nunca a un entrenador. Pues hay que tener mucha suerte para meterse en la sala donde no hay que combatir contra un entrenador. Es un poco alejo todo esto. Vamos a hablar con la gente de aquí primero. Me da miedo entrar en la sierve de batalla con todos esos Viper. Pero... Pero ya sabes que he llegado... Joder, pues aquí me he invitado. Pero... Ya que he llegado hasta aquí tendré que conquistarlo todo, ¿no? Ay, ay, ay. El otro día me encontré con una chica en la sierve de batalla. Tenía unos ojos que daban miedo. Estaba indignada. ¿Vas a dejar de comer de una vez? Me dijo. Y luego me bachacó. Lo pasé fatal. Menuda experiencia tan traumática. Oye, que mal lo pasé. Seguramente sería Fortunidad. Vamos a jugar a piedra, papel o tijeras. Una, dos y... Tres. Oh no, he perdido. Hoy no es mi día de suerte. Creo que tendré que dejarlo de la sierve de batalla para mañana. ¿Esto será algo que tenga que ver con la sierve de batalla o algo así? Yo creo que va a ser más bien lo primero, eh. Pero bueno. Ya lo confirmaré con un colado chieso. ¿Y con esta gente de aquí llegué a hablar antes? Hmm... No está hablando de estar bien metidos duros, ¿no crees? Hmm... Sí, sí, sí. Ya hablé con ellos. Ya hablé con ellos de los que tiraba para la cúpula. Bueno. Pues ahora vamos al centro Pokémon. Voy a hablar con la gente de aquí también. Antes ha estado aquí alguien con un Pokémon que no había visto nunca. Por lo menos nadie me habló de él en la escuela de entrenadores. Ya me gustaría saber dónde se pueden pillar como ese... Ya... Me gustaría saber... Ya me gustaría saber dónde se pueden pillar Pokémon como ese. Jiji. Voy a ganar otro combate detrás de otro con este pequeñín. Vente bueno. Vale. Próxima parada. El dojo batalla. Será mejor que escoja bien los Pokémon del sistema de almacenamiento del PC. Sí. Y que tengas más fuerte con los rivales porque te pueden joder vivo. En fin. Pues nada. Vamos a dejar por aquí este episodio. En el siguiente episodio pues ya... Iremos a la cueva Taller. Atraparemos a Sudogudo. Y... Luego de eso iremos al Safari para ver la zona que podemos acceder después de haber superado la liga Pokémon. En fin amigos. Pues vamos a dejar por aquí este episodio. Espero que os haya gustado y... ¡Hasta la próxima! Tienes... Tienes...